Recetas onorense allá en Tucson, realizada en Tucson y que se va hasta el espacio. Imagínese usted, felicidades para esta familia de hombres hispanos con residencia en Estados Unidos y muy trabajadores. La Asociación de Comerciantes Coreanos en Nogales, Arizona, hizo entrega de su tradicional donativo para beneficio del Departamento de Policía, el Departamento de Bomberos, fieles a su costumbre, los propietarios de los comercios que se ubican principalmente sobre la avenida Morley, apoyan a la ciudad, que les abre sus puertas para trabajar. Y en esta oportunidad, la entrega de la aportación estuvo a cargo del presidente de la Asociación, John King, varios de sus con nacionales que fueron recibidos por el alcalde John Doe. Es una tradición que apoyen en mucho, no únicamente a los departamentos de policía ni a los departamentos de bomberos, sino que en sus fechas navideñas hacen también donativos de juguetes, de regalos, de ropa a la comunidad más necesitada. Son la Asociación de Coreanos, ubicada ya en los Estados Unidos, una gente que se caracteriza por su disciplina, por su arduo trabajo también, en pro de sus familias y de la comunidad en general. ¡Gracias!